Señor, ¿qué significa para usted ser una voz muy importante ya en el deporte? Una gran felicidad, mi trabajo lo amo, me encanta hacer mi trabajo. ¿Cuántos años lleva haciéndolo, señor Eduardo? No, si me imagínate, empecé en 77 aquí en el salón de los 23, 46 años. ¿De dónde o cómo nació esas frases tan importantes que ya han distinguido? El cerebro, Eduardo, de la cabeza, de ahí surge todo. De aquí, sí, de dónde más. ¿Ese niño siempre soñaba con ser narrador o...? No, yo quería ser futbolista, pero no me alcanzó. No tuve la capacidad, pero como el padre era locutor, ya traía yo la herencia. Y ahora le ha dado muchas satisfacciones lo que ha sido su trabajo en muchos mundiales también. Muy feliz, ya llevó 11 Copas del Mundo, vamos por el 12. Buena vibra, Eduardo. Oiga, y rapidísimo ya para terminar, ¿cómo ve toda esta situación? ¿Qué está pasando con Atlas y...? Pues el Atlas, no, el Atlas fue él. Sí, claro, el que le... A él le pegaron, el Atlas no tiene ninguna culpa, terrible. Yo creo que tenía que haber sido más estricto y haber expulsado todas las barras. A todas, pero no tuvieron los pantalones para hacer. ¿Pero qué en México hay que disfrutarse como familia, no señor? Pero ya con eso la familia no va a querer ir al fútbol. Vale, Eduardo. Feliz, gracias, señor. Vale.